Marimar Blanco, buenas noches. Muy buenas noches. Qué difícil recordar esos días, ¿verdad? Es difícil, pero me vas a permitir, Javier, también sumarme a las palabras tanto de Ana como de Juan D. No solamente darte las gracias por darnos voz, sino darte las gracias especialmente en estos momentos tan difíciles por este sentido homenaje que hoy con este programa se rinde a todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Sin duda alguna, si cualquier día, cualquier homenaje es bienvenido, como decía, en estos momentos tan difíciles y tan complicados que estamos viviendo, no solamente las víctimas del terrorismo, sino todos los españoles de bien que siempre han estado con las víctimas del terrorismo, pues como decías, agradece de verdad enormemente este sentido homenaje y recuerdo a nuestros verdaderos héroes de la democracia que son sin lugar a duda las víctimas del terrorismo. Y bueno, ya entrando en la pregunta, duele mucho recordar y sobre todo ver imágenes. Yo hay imágenes todavía que no puedo ver, o sea, yo la imagen esa de mi hermano herido prácticamente de muerte ese sábado 12 de julio saliendo de esa ambulancia, es que a mí no me hiela la sangre, a mí es que se me ha congelado la sangre, ya no solamente con esas imágenes, sino con lo que desgraciadamente estamos viendo del abandono de tanto sacrificio por parte del gobierno socialista de tanta gente inocente, porque yo cuando asesinaron a mi hermano me negué a hacerme la pregunta de esto ha servido para algo, o sea, yo pensaba que sí, que por lo menos la sangre derramada, el sacrificio de tantos y tantos inocentes, tantas vidas inocentes arrancadas de una manera tan cruel como los que estamos aquí, yo en esos momentos dije tiene que servir para avanzar y para poner fin a ETA. Yo desgraciadamente 25 años después me he llegado a hacer esta pregunta y me duele. ¿Ha servido de algo la muerte de mi hermano? ¿Ha servido de algo la muerte de tu padre, la muerte de tu hermano? Y es esa pregunta que cada vez que me la hago, es que se me hiela, se me congela la sangre porque es muy duro todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos padeciendo, el olvido, contra la impunidad que estamos viendo, contra la dignidad, es que es todo, estamos viviendo en un momento en el que estamos retrocediendo enormemente a esos años 80 que tú hablabas y que me quiero sumar a las palabras de agradecimiento a tu madre porque si hoy las víctimas desde luego tenemos el reconocimiento y el respeto que seguimos teniendo por una parte muy importante de la sociedad a pesar del gobierno de Sánchez sin lugar a duda fue al trabajo iniciado entre otras por tu madre, así que de verdad que si todos nos sentimos tremendamente orgullosas de tu madre, por supuesto Ana, tú y tus hermanas tenéis que estar tremendamente orgullosas porque es verdad, porque si hoy tenemos este reconocimiento es gracias a vosotros por eso que es que y mirar ahora que estamos pues como en esos años de inicio de los años 80 intentando alzar la voz, intentando exigir que se respeten esos principios irrenunciables de verdad, memoria, dignidad y justicia y que no se olvide la memoria democrática porque hay un intento por parte del gobierno de Sánchez de esa recuperación de la memoria histórica, de eso que los chavales en los colegios tienen que estudiar la dictadura, tienen que estudiar la guerra civil, tienen que estudiar, pero la memoria democrática, la memoria más reciente, eso tiene una risa tremenda por olvidar y porque las víctimas no hablemos, porque no les recordemos con quienes están negociando, es desde luego tremendo lo que estamos viviendo, de verdad. Chapote, el asesino de tu hermano, puede que sea escarcelado y pronto le veamos en libertad. Chapote y Amaya, tú tuviste ocasión de mirarles a los ojos, vamos a recordar ese momento. ¿Qué se siente en estos momentos cuando uno se encara con los asesinos de tu hermano? Es tremendo, yo de verdad y lo he dicho en muchas ocasiones, yo recuerdo perfectamente que no le miraba a los ojos porque es que me producían rechazo, no le miraba a los ojos, yo le miraba a las manos, a las manos, esas manos que fueron las que sujetaron a mi hermano para secuestrarlo, esas manos que fueron las que le metieron, bueno, pues a saber dónde, en ese zulo, esas manos que fueron las que volvieron a sacar a mi hermano de ese zulo, que empujaron a mi hermano en ese monte de la Sarte a ponerse de rodilla y esas manos que fueron las que apretaron el gatillo para acabar con su vida. Y es verdad, yo miraba expresamente a esas manos porque yo sabía que ellos lo que estaban buscando era la mirada entre el asesino y los familiares de la víctima como muestra de mayor odio, de esa doble victimización, sino que no solamente he asesinado a tu hijo, que estaba allí mi madre también con nosotros, he asesinado a tu hermano, pero es que encima me siento tremendamente orgulloso. Y era una sonrisa tremenda, o sea, a la hora que acabamos de ver las imágenes, como entre ellos, bueno, pues estarían contándose, pues no sé, bueno, pues que hacían en la cárcel, porque aquello como que no iba con ellos, o sea, ellos se sentían tremendamente orgullosos de lo que habían hecho, bueno, y Chapote y Gallastec, y que ahora, pues en ese acercamiento de presos de Marlaska, bueno, pues están aquí en Madrid, desgraciadamente, bueno, pues compartimos comunidad, los asesinos de mi hermano y yo misma, pero sí, como bien dices, pues continuará el acercamiento de estos dos asesinos. Y algo peor, la escarcelación. Efectivamente, porque todos sabemos que, bueno, pues ya el gobierno Sánchez ha cedido también con el Partido Nacional y Estabas, con la cesión de la competencia de prisiones, y bueno, pues todos sabemos lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? Pues que cuando fueron trasladados los presos del proceso a Cataluña, como veíamos, como entraban por una puerta y al día siguiente poco menos que salían por la otra. Y me temo muy mucho, no solamente que vayan a llegar a las cárceles del País Vasco, bueno, tengo que recordar el dato, han sido casi 200, si no es así me lo corregís, pero creo que han sido más cerca de 200 presos los que ya han sido acercados a las cárceles del País Vasco y casi 100 están ya en las cárceles del País Vasco, con lo cual, pues en breve les vamos a ir viendo cómo van a entrar por una puerta y los que han entrado ya, cómo en breve van a salir por la otra puerta. De hecho, ya están preparando el terreno. De hecho, el comunicado de hace unos días de la Asociación de los Familiares de Presos, bueno, pues como decían que ya, como saben que humillan a las víctimas, ahora después de tantos años se han dado cuenta que humillan a las víctimas, ahora los presos se han reconvertido, son buenísimos y van a dejar de humillar. O sea, eso no es que de repente Bildu se ha reconvertido ni mucho menos y ahora todos los presos se han arrepentido y son todos buenísimos. No, no, eso forma parte de una hoja de ruta iniciada por Zapatero que recuperó muy bien Sánchez y que se mantiene, vamos, en cada punto y en cada coma y esto forma parte de una estrategia que tú muy bien lo decías, Juande, y desde luego esto nos están preparando el terreno de que ahora los presos son buenos, van a dejar de hacer homenajes en las calles para dejar de humillar a las víctimas, pero a cambio, ya lo dijo Tegui, presos por presupuestos, 200 hablaba, pues no sé si eran 200, me da igual 200 que 5, pero la realidad es que van a salir a la calle porque esto forma parte de una estrategia perfectamente organizada entre el gobierno socialista y Bildu con un director de orquesta que sin lugar a dudas es Pedro Sánchez. Con lo que supuso el asesinato de tu hermano, que nos cambió la vida de todos, resulta que hace un año, en octubre del 2020, GAT3 publicaba una encuesta diciendo que el 60% de los jóvenes españoles no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. El olvido, de eso vamos a hablar, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato. ¡Gracias!